Que me alegren la Navidad, la familia está siempre unida Cuando llega la Navidad, adornemos con la piñata Pa' que caiga en el corazón, chocolate y la abuelita Para el frío del corazón, para romper la piñata Ya nacen en adiós, y los vidas se ve con las uñas Las que ven en su cuerpo, hacen una alegría Y mira como va creciendo, ahora todo el mundo muertendo Se llena de estrellas Quiero un mundo de caramelo, que me olvide la Navidad La familia está siempre unida, cuando llega la Navidad Pa' que caiga en el corazón, chocolate y la abuelita Para el frío del corazón, cheese y la abuelita ¡Gracias por ver el video!